Hoy en el Sancochu TV nos pusimos pedagógicos y les queremos ofrecer a nuestros seguidores el nuevo curso online OpenCinish, en el cual usted podrá aprender a ser un ser humano perfectamente cínico desde la comodidad de su casa con profesores las 24 horas del día. Vamos con la teoría en la primera lección del día y aprendamos qué es el cinismo. Según la Real Academia de la Lengua Española, las definiciones válidas del cinismo son dos. La primera definición es desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. La segunda definición es impudencia, obscenidad descarada. Vamos ahora con la sesión práctica. Nosotros le mostraremos un ejemplo que aplica para ambas definiciones. Yo puedo hacer cola como... Pero le pregunto, ¿usted la hace? Yo sé que la puede hacer porque de hecho... Te voy a decir. He hecho bastante cola. Fui esta semana para el juego de un equipo que yo tengo inclinación deportiva. Hice la cola para entrar al estacionamiento. La hice. En mi carrito ahí hice la cola. Dependré una colita para entrar a la taquilla. Adquirí mi entrada. Y luego, en que tenía las entradas, que la compré en la taquilla, hice mi cola para entrar al estadio. Y ¿sabes qué? Entrando también, para ubicarme en mi sitio, también hice otra colita. Y después, ¿ver qué? Fui con mi ciudad a comprarme una repita de harina precocida. Y ¿sabes qué? También hice una colita. Vamos a practicar entonces para ver si hemos aprendido a ser cínicos con nuestra primera lección. Estudiante Rodrigo, ¿tú haces cola? Claro que hago cola. Mira, yo tengo una sobrinita que cada vez que la veo, le agarro el pelero ese que tiene y le hago una cola. Hago, por ejemplo, ejercicio para poner la cola dura. Juego pégale la cola al burro y no uso la palabra pegamento, sino que digo cola. Es más, cuando se me daña el carro, yo pido la cola. Muy bien, Rodrigo. Ahora te enseñaremos algunos videos y tú nos responderás algunas preguntas. A ver, Rodrigo, esa gente que está corriendo en ese video, ¿para qué hacía la cola? Bueno, primero que nada, decir que están corriendo es una exageración tuya. Y creo que están haciendo la cola para comprar la entrada para ver la película del Dr. Chirino en el cine. Muy bien. Y en este video, ¿qué hace la gente? La cola para comprar cotufas, pero mientras juega la eres. ¡Perfecto! Te voy a mandar para Fundayacucho lo inteligente, Rodrigo. Y ya por último, ¿qué hace la gente en este video? ¡Qué fino! Estos no hacen la cola, hacen frescolita. ¡20 puntos, Vale! ¿Vieron qué bueno es nuestro Open Scenish? ¡I can do cola tú!